Santa no morrendo rap music Desde Neptuno, desde Neptuno Esto es rap, my dog, prendan la bocina De vez en cuando cambiamos rutina Manía con la gente que siente esta adrenalina Santa no morrendo lo escucha en la calle y en la oficina Divina, música que atrapa Aprende a perdonar a todo aquel que a ti te ataca Rescata todo aquello y valora El único instante en el que vives es ahora A qué hora ya son que no me acuerdo Estaba yo viajando en aquellos bellos recuerdos Analizaba que el humano tiene un pensamiento enfermo Me preguntaba si es que seremos eternos Es realidad que existe en vez de un infierno O es un invento para controlar o tenernos Esto es rap, my dog, prendan la bocina De vez en cuando cambiamos rutina Manía con la gente que siente esta adrenalina Santa no morrendo lo escucha en la calle y en la oficina Esto es rap, my dog, prendan la bocina De vez en cuando cambiamos rutina Manía con la gente que siente esta adrenalina Santa no morrendo lo escucha en la calle y en la oficina Santa no morrendo es rap, music Es el OV, el OVNI, el extraterrestre Toda mala energía que la vida contrarre este envidioso y hipócrita Siempre querrán verte jodido Al final son pocos los que están contigo Creen que en la actualidad existen buenos amigos Yo me pregunto por qué es que estamos perdidos Y me doy cuenta que la humanidad tiene un cora podrido La religiosa quería hacerme el subido Mientras yo viajando en otro mundo divertido Crees que de por gusto es donde Dios me ha permitido Si son muchos espejos lo que en mi vida he tenido Y son muchas las cosas, niggas, que yo he aprendido Y son muchas las cosas, niggas, que yo he aprendido Esto es rap, my dog, prendan la bocina De vez en cuando cambiamos rutina Manía con la gente que siente esta adrenalina Santa no morrendo lo escucha en la calle y en la oficina Esto es rap, my dog, prendan la bocina De vez en cuando cambiamos rutina Manía con la gente que siente esta adrenalina Santa no morrendo lo escucha en la calle y en la oficina Ya se lo dijo el carnal, encienda la bocina Rima bien maldita es lo que se le avecina Sea a los de la paz no les gusta la bulla No lo apague que se vaya a la verga A la vecina el clima es diferente Cuando se junta el lobby al de las 4.20 La presión se siente, esto va para todo Tipo clase de gente, andamos bien demente Se me nota solo que un ya verme me gusta la verde Dele, dele fuego, que la vida se acaba bien nuevo A lo que te den la gana no le pongas pedo Propio a esos perros que se pasan criticando Seguimos rapeando con mi hermano en sello Exponiendo de verdad el talento Reales sentimientos a la hora de rapear Esto es rap, my dog, prendan la bocina De vez en cuando cambiamos rutina Manía con la gente que siente esta adrenalina Santa no morrendo lo escucha en la calle y en la oficina Esto es rap, my dog, prendan la bocina De vez en cuando cambiamos rutina Manía con la gente que siente esta adrenalina Santa no morrendo lo escucha en la calle y en la oficina No venga con paja en el bombo y caja Este siempre encaja, quemando en la rama Desde edad temprana Usted si le fuma, le pega a su mama Yo soy arquitecto de mi propio puesto Y claro que le apuesto que le seguiré creciendo en esto Amor te apesto, preferimos eso que apestar envidia Tu mente suicida y eso malo lo dice la Biblia Santa no morrendo El marciano, uy Con el bueno de las 420 Santa no morrendo Santa no morrendo Santa no morrendo Ey El marciano, uy 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 El marciano, uy